Buenas noches, así que dale, dice Salud, mami Vamos, Coachella Libre por Becky G Lo que no sirve es que no torpe Dame ti te cae tu bol por torpe Te quedo grande este torpe Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte De tu falso amor de vacaciones ¡Como! Fala mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste Si no te acuerdo me vuelvas a llamar Ya acabó el celular De lo tóxico que es Se volvió a peronizar Con lo que se va, se va ¡Como! Conmigo no te equivoques De lo tóxico que es No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te abuso ni me estrella Y me miré Porque no dejaste huella Yo no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está operando en el hotel Lo tóxico que es Lo tóxico que es Se volvió a perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Tóxico Mami, te abrazó No te quiero ver más Mami, te descrumpo Ay, te lo no Que tus ganas de volver Murieron en el intento Y si te ves como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque es lo mío Ni lo cuento Papi Te veo en la red No puedo creer Lo que veo en la red Lo que fue en la red No me voy a estar dándome así No me voy a estar en la red No me voy a estar en la red No digo pa' quita No me voy a estar No me voy a estar Que se come todo Lo que se atraviesa Te amo en la red No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fuera No me voy a estar No me voy a estar No me voy a estar Andas comiéndote otra Pero estás pensando en mí Wait, hold up Coachella Hold up I heard Mami We was big mad But are we big, big mad About this verse Let's go Your mom And my mom They're here both Oh yes Mami Mami ¿Cómo va? Dale Ahí lloro Lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento No hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo me ni lo Cuento Papi Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Yo que fui buena Y tú que con los reyes Apagándome así Rata de dos patas Lo digo paquito Un animal rastero Que se come todo Lo que se atraviesa Ya lo puedo creer No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando y estaba Y como no te salió Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami Que a veces no te cambian Por algo meón Y ni siquiera Karol G Y Becky G It's the real cheese, baby Mami, rompe, eso es tuyo Hey Tra, tra, tra Como Coachella Hold up Coachella, ¿cómo estamos? Coachella No me vuelvas a llamar Ya te aboté el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va ¿Cómo? De lo tóxico que eres De lo tóxico que eres No te quiero ver más De lo tóxico que deportes No te quiero ver más Gracias No me hundreds No pienso que eres Lo tóxico 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 р Kos